A veces llegan informaciones que dice uno, bueno alguien está inventando, pues definitivamente, juzguen en este caso, están buscando los restos de la Mona Lisa, la Gioconda, porque dicen que es Lisa Gerardini, el cuadro pintado por Leonardo da Vinci, es el de más alta cotización, porque ni siquiera alcanzan a señalar con números, de tan grande que eso aprecio. Una investigación en su fase final, dice el presidente de la valoración de los bienes históricos, culturales y ambientales en Roma, informa que en abril pasado fueron extraídos de una capilla en la Basílica de Florencia varios restos humanos, entre ellos los que pertenecieron a su familia, sobre todo su marido Francesco, el Giocondo. Estos despojos fueron llevados a un laboratorio para ser analizados. ¿Y qué cambiará en caso de que el ADN con que ahora se cuenta identifique efectivamente a la mujer? Yo creo que no le va a dar más valor al cuadro, si acaso ampliar un poquito más el conocimiento y disipar la duda de quién era esa mujer, porque no faltó quien dijera que era un autorretrato, con la proyección de sus preferencias y cosas así, pero salvo ampliar la vida de la modelo, no veo en qué mejora la calidad de la pintura, o la vuelve más costosa, o no. O el presunto amante de Leonardo, o fulana, o sutana, gente de la alta sociedad en ese tiempo. Este cuadro se quedó con el autor hasta su muerte, ¿verdad? Sí, por eso está en Francia, y por eso no se puede considerar un robo de la obra de arte. Pero el año pasado se encontró una copia hecha por el propio taller de Leonardo, una versión un poco diferente. ¿Tiene menos valor económico? ¿Una segunda pintura viniendo del mismo autor? Al parecer era como no es directamente de él, sino de su taller, vale menos, pero sí es un hallazgo extraordinario. Yo no creo. Es como sea, está en la firma de Da Vinci, bueno, viene de su taller. Me bajaron el entusiasmo ustedes, que recientemente dijeron que entra uno al museo donde está ese cuadro, y lo van arreando como si fuera ganado al público. Si acaso se asoma a ver desde lejecitos la pintura. Sí, pero no está arreando, lo que pasa es que no te puedes acercar. Está lleno. También depende de la hora y de la temporada. No, todo el año está igual. No, 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 no. Pero, ¿para qué escoger una época del año? Con nieve de cinco centímetros. Sí, si tú viajas a un lugar tan famoso como ese, y a un museo celebrérrimo, pues no escoges que estén las calles estúpidas de nieve. Yo creo que por aproximaciones, mira, no vas a ir dos días a Francia, y si realmente te interesa conocer un poquito más, pues el museo no lo ves en un día, en una mañana, imposible. Puedes darte dos vueltas, en diferente horario, y a lo mejor tienes la oportunidad. Yo creo que eso es interesante, o esperar a que la gente se mueva un poquito de ahí y esté acercando. Creo que no es tan difícil. Vale la pena, sí, sí vale la pena. Yo me quedaría parado viéndola, a pesar de que no es de mi gusto, pero tiene tal celebridad, que me quedaría parado viéndola todas las horas que me lo permitieran, o sentadito, ya ven que en algunos museos ponen unas banquitas muy cómodas. Así es. Es que no hay otro cuadro que haya recibido, pues su viaje a Nueva York, el robo que sufrió, y la fama que poco a poco ha ido adquiriendo, hasta convertirse en una de las más copiadas del mundo. Y de las más invaluables, y de las más criticadas, y de las más misteriosas. Pues sí, tal vez valdría la pena. Habrá quien como tú se puede quedar extasiado, y habrá quien quiera que le responda. Pensaba que estando ahí va a hablar, pero yo creo que sí se puede. Hasta las caricaturas, no hemos visto que en diversas series hacen, pues, mofa, muchas veces incluso. Bueno, ahí mismo es lo que más se vende. Venden tacitas, playeritas, copias, litografías. Hay unas que son muy caras. Y es lo que más se vende en ese museo. Y es un cuadro pequeño, ¿verdad? Dicen que, en primer lugar, está en madera. Porque han notado que la madera, con el paso del tiempo y la pintura, han empezado a sentir algunas fisuras diminutas. Oye, recibió un maltrato cuando lo robó, un italiano, porque además lo ponía debajo de su colchón. ¿De dónde guarda uno el dinero? Sí, pero... Y además está atrás de un cristal. Es un cristal muy grueso, un marco de cristal y un... Contra balas. Sí. Díganme. ¿Me han atentado? Parece que sí. Sí, porque ya ha habido atentados. Atentados, entonces pusieron ese blindaje. Contra incendio y contra balas. No, no, el contracido. Yo no veo nada, por eso menos. Sí, por qué. ¿Nath King Cole la conocería? Yo creo que sí, o cuanto menos se enamoró de ella, como muchos otros. Porque Nat King Cole le canta. 58 años, Marta Santiago García. Llama de Iztapalapa. Manelic, buenos días. Evita guiarte por lo que te dicen. Yo fui en grupo en julio, hace cuatro años, a ver a la Mona Lisa. Eran como las cuatro de la tarde y me quedé el rato que yo quise. Lo que nos dividía era un cordón de terciopelo, muy elegante. Y nadie me empujó ni me dijo, ya quítate. La vi a placer. Buenos días. Eso es lo que dije. Nadie lo empuja, nadie lo apresura. Se puede uno quedar ahí todo el día, si quisiera. Lo que dije es que como usted, llegan muchísimos grupos y es harto, difícil acercarse a la Mona Lisa. Rafael Medina. 82 años. Teresa García Aguilar, de Temamatla. Cada día me convenzo de que el hombre es el ser más tonto y absurdo del mundo. ¿Qué hizo esa Mona Lisa? ¿En qué ayudó a la humanidad? Es mejor hablar de María Félix o de Elsa Aguirre. Es que es la época, es el pintor, es el aprecio que le tenía el mismo autor. Poco a poco se fueron conjugando luego su robo, que estaba plasmado en una cinta, por cierto. Hay una película que habla de este hecho. Sí, pero ese es el sentido del arte. No sirve para nada. El arte no sirve para nada. Para nada práctico. Nada funcional. Pero es arte, eso es lo que hace el arte. Genera otro tipo de sentimientos. Y además es un trabajo humano. Claro, y eso ennoblece al ser humano. Eso lo sublima. Es el arte por la gracia del arte, que es el lema de la Metro Golden Mayer. Pero es el arte por el arte en sí mismo. Y es la obra de arte más valiosa del mundo. Vale la pena verla directamente. 60 años tiene Pedro Salazar Gaviña, de Ciudad Neza. Acerca de la Mona Lisa. En el 84 yo fui al Museo de Louvre y estuve ante el cuadro de la Mona Lisa. El tiempo que quise. Y confieso que furtivamente le tomé una fotografía con flash y no estaba permitido. Tengo la fotografía. Qué pena, mejor no andes diciendo eso. Qué vergüenza. Sí, sí, sí. Qué mal parados deja a los mexicanos. A un país en el México. Y tendremos que ir a hacer el ridículo siendo nacionales. Por eso en México te recogen la cámara. Porque no entendemos. En varios museos te recogen la cámara. Para que no lo hagas escondiditas. Hay muchos lugares en México. Por ejemplo, en el templo de Santo Domingo en Oaxaca. No puedes tomar fotos. ¿Quieres fotos? Ahí las tienen. Fíjate que hay obras maestras que son afectadas por el aliento de las personas. Así es. La Capilla Sixtina es una en donde el puro respirar y el expeler el aire causa una nube imperceptible para nosotros, pero dañina para las obras de arte. Sí, y entra también el humo del medio ambiente. No, pero es más perjudicial el grupo siempre numeroso de visitantes. 82 años, Edna Melba Reyes Olvera, de Coyoacán. Ahora que hablan de que no entendemos, recordé que mi hermano visitó no sé qué lugar de la India. Y el guía le preguntó que de qué país iba. Mi hermano comentó, de México. Y el guía respondió, jaja. Ah, sí, el país más corrupto del mundo. Qué vergüenza. Bueno, la India es famosa por... Porque todo el mundo... Precisamente el objetivo de toda persona es obtener una chamba en el gobierno. Porque ahí ya está garantizada la seguridad y sí, no se quedan muy atrás. O asaltarte pidiéndote limosna. Claro. Sí, dicen que eso es terrible. Que es como las moscas, un enjambre. Y que es más... Bueno, me han dicho, yo no conozco la India. Dicen que los guías te dicen, no le dé a nadie nada. Porque basta con que le des a una persona una ayuda y te caen como abejas a la miel o moscas a la miel, como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!